Esos te roban, que te quieren robar ¿Me quieren robar? Que te quieren robar Esos roban ¿Por qué? Porque te lo doy Yo soy de fiel Mira, mira que se baja Te viene Te viene ¡Te viene! Buenos días chicos Día número 31 Dando la vuelta al mundo en 80 días Como sabéis estamos por Australia En Sydney De vuelta reunidos con la Lily Wow, la verdad que el día de ayer fue bastante divertido por aquí Y las aventuras no han hecho más que comenzar Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Hoy nos vemos a Jarvis Bay Vamos a la playa con la arena más blanca del mundo Y a ver canguros también por ahí Nos vamos básicamente a acampar por esa zona A hacer una, bueno pues, una fogata Las típicas cosas que hacen los australianos aquí Eh... Adelio, ¿estás haciendo de las tuyas? Tío, no, no Adelio, Anteña, que dios para hasta el último día Adelio Adelio Adelio, adelio Adelio, adelio Adelio, adelio, adelio Adelio, adelio, adelio Adelio, adelio, adelio Adelio, adelio Adelio, adelio Adelio, adelio Adelio, adelio Adelio, adelio A ver, yo la verdad quería aprovechar a que estábamos en Australia, en Sydney Que hay un montón de edificios, bueno que es una ciudad muy muy grande Para cortarme el pelo, comprar calzoncillos y calcetines y alguna camiseta Porque está todo de mi maleta de verdad Da asco Pero bueno, pues no va a dar tiempo Además todo es carísimo así que da igual Lo primero, ¿qué necesitamos para acampar en el... Es que es desierto, zona de playa No, es zona de playa Vale, ¿qué necesitamos para acampar en Australia? Toalla No, dos tiendas de campaña ¿Tiendas de campaña tenemos? ¿Tenemos? A ver Tenemos, pero no hay saco Viene preparada nuestra guía de aquí Vale, tenemos tiendas de campaña super NPC, la verdad Caen tres personas, pero tú no sé si caes ¿Veis? Yo no soy NPC, chicos No que por una tienda de campaña ¿Dónde dormiré? En el suelo Porque no soy NPC También necesitaremos un coche para movernos por Australia Digo yo, ¿no, chavales? ¿Qué estáis haciendo, tío? No, que estaba en la cama Por pincharme el... El caso, necesitamos un coche Vamos a ver si somos capaces de conseguir que alguien nos quiera alquilar uno A toda esta pandilla de enfermos mentales ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está aquí? ¿Tengo una carta? ¿Hola? No, no, no Ah, vale, la importancia de leer ¿Están los clientes o los compañeros de la mesa? ¿Qué? Hay que llamar al 7780 para que vengan a atendernos Ayuda, por favor, solo quiero un coche Sí, sí, estoy solo en el oficio de la habitación No hay nadie aquí Tenemos una reservación Ok, perfecto Nos vemos pronto Gracias No, no hay nada No, no hay nada Yo me voy a jugar esto Que pague, que pague Que confía, confía de mí Yo las bolitas Sí, pero aún así 48 euros y no nos jugamos nada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Adriel es sabio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Volverá así, volverá destruido Sí, pues una película es este Pero bueno, confiemos en que no Por eso hemos pagado 48 pavos Para no pagar luego absolutamente nada En caso de que lo destruyamos ¿Qué puede pasar? Tú imagínate, habéis visto el meme de TikTok este Que se cruza un canguro Y aparece el canguro Como que se choca con un canguro Y aparece contigo en el coche Y se mete en el coche el canguro Salta y... Necesito ver un canguro de esos mazadísimos Cien por cien Yo creo que lo veremos Ahí quiero un gimnasio Yo quiero que un canguro me pegue Ahí quiero un gimnasio de canguros Y a ver a un canguro mazado, tío Vale, pues vamos a ver qué tal Primera vez que conduzco un cot Uy, que no va El acelerador está en mi mora Vale, de... ¿Hay que quitar el freno de mano? Es verdad Sabía que algo pasaba Es que no encontraba O sea, había algo como frenando Y claro, es que el freno de mano en este coche No está aquí ni en ningún botón ni nada Está aquí abajo Esto de aquí es el acelerador Esto de aquí es el freno Y el freno de mano Es esto Es el freno de mano Vale, ahora sí Ahora sí estamos listos Uff, por aquí estás que es algo, bro My friend I can pass Lo que más me raya, chicos No es solo ir por la derecha Y ir por el otro carril al que irías de normal Sino que las intermitentes están en el otro lado Entonces, claro, sin querer le he dado antes Y doy el parabrisas en vez de la intermitente ¿Sabéis? Ah, ahí Madre mía, qué liado Qué susto Yo le diría al Lambo que tenemos por la derecha Que no se acerque tanto Porque tienen a un novato en la carretera, chicos ¿Está con el móvil conduciendo? Multón No uses el móvil, chaval Que llevas un Lamborghini Madre mía, si va con un huracán normal Las puertas se abren normal Las mías se abren para arriba Las tuyas Las mías se abren para arriba, bro A ver, a ver, a ver, a ver Camila, camila, camila Ay, ay, ay ¿Dónde vas tú? Por aquí, derecha, derecha, derecha Cuidado, cuidado Es que es complicado, ¿eh? Hostia, un coche con un cuerno Con un cuerno What the fuck? Es Rudolph Como si estuviese cogiendo una rotonda al revés en España, ¿no? Epa Madre, tú, cuidado, cuidado Madre mía Vale, chicos, calma Está todo controlated Yo solo espero no tragarme a un canguro Como en el meme de TikTok Uff A mi mente va a dormir conmigo Hacemos el amor y sigamos siendo amigos Es una criminal Garita buena pero mala La nena de la calle Con nadie se compara Bueno, chicos, pues pequeña parada para comer algo Ya empezamos con las comidas youtubers Hay un montón de... Aquí en Australia de todos los youtubers Un poquito de chocolate de MrBeast El Prime Este, por cierto, que no lo habíamos probado en ningún sitio Lo vamos a probar Y este chocolate de MrBeast Sí que lo habíamos probado Es mi favorito Ya sabéis que tiene siempre Como MrBeast le encanta siempre regalar cosas Compartir y todo Pues un trozo de la tableta siempre pone aquí Share El trozo para compartir Tomad, chicos Os comparto mi trozo de chocolate Que MrBeast dice que comparta Y yo también lo comparto entonces, ¿no? Claro Eso compartirlo ahí todos los de atrás Y todo entero esto para mí Y a ver el Prime este Que por cierto Brilla en la oscuridad A ver a qué sabe Está muy bueno No sabría decir exactamente a qué sabe Pero me suena A ver Sí, te voy a dar Vamos a dejarme todas las babas Vamos a dejarme la botella como lámpara Vale, eso sí Adri, ya hemos llegado a la playa más blanca del mundo ¿Vas a bajar? Que tengo ganas, bro Sí Pues baja No sueño Pues elige, no se puede todo en nuestra vida, Adri Pepe también tiene sueño Pepe también tiene sueño Ya, pero Pepe siempre tiene sueño Bueno, chicos Adri está más seco que la leche En realidad todos somos Adri el día de hoy La verdad que el cumpleaños de Antonio El amigo de Lili Que, bueno ¡Agua, Antonio! Nos invitó a su cumpleaños Pues ha pasado factura Pero ya hemos llegado La playa más blanca del mundo Es tocho eso, ¿eh? Es tocho, la verdad Tengo mucho hype Era mi único propósito en esta vuelta al mundo ¿Te imaginas? En verdad yo simplemente quiero ver canguros Pero no veo ningún canguro Solo hace mucho calor Estamos como a 38 grados aquí en Australia La gente de España que os estáis muriendo de frío Tomad envidia No, en verdad me apetecería estar en España un ratito Simplemente al fresco De verdad Te hace muchísimo calor Y hay que echarnos crema, chicos Lilia, échate crema Borja, échate crema No he traído crema ¿Te no has traído crema? Tranquilo, chicos Yo he traído crema Soy un chico responsable Sí, mamá Estás orgullosa de mí, ¿vale? Mira, Jopa Mira lo tu primero es tocho, ¿no? A ver ¿Qué está pasando? Ayer un chico que es bastante fan tuyo Te quería dar una cosa Sí Pero te fuiste antes Pero me fui antes de la fiesta, ¿sí? Y no te lo pude dar Ajá Entonces te lo voy a dar yo Vale Yo creo que es algo que te va a gustar Ajá ¿Vale? Vale Venga ¿Reacciono? Pero guay Te persigue ¿Por qué me persigue Spiderman últimamente todo el rato, bro? El destino El destino quiere que sea Spiderman, chicos Bueno, ya tenemos la máscara, por lo menos A ver A ver cómo queda A ver Ah Buah, es la típica Ah, es la típica que duele mazo Madre mía Pero Hola Queda guapísima, ¿eh? Si se le sale un pelo por los ojos Te lo tienes que cortar Ahora sí que sí, chicos Soy Spiderman La verdad que no está mal Gracias por tu regalo ¿Cómo se llamaba? Juan Juan Gracias por el regalo, Juan Si necesitas ayuda, ya sabes Llama a tu amigo y vecino Bolitas Y ahora si alguien puede ayudar a sacármela Estaría de locos Ah Oh Joder Os recuerdo que Lili nos dijo que Australia Era, si no es el que más Uno de los países con más cáncer de piel del mundo Porque aquí el sol pega muy duro Así que, ya sabéis Siempre protección Ante todo caso de situaciones Confirmo Aquí el sol va más directo Ya que hay una mujer en la capa de ozono Y entra el sol más directamente Así que tener cuidado Y echar los cremos, chavales Probablemente se haya inventado la mitad Pero bueno Es joven Confiar Bueno, pues ya hemos llegado A ver La verdad que es tan blanca Que ni siquiera sé distinguir mis crocs Entre la arena Nada, en verdad Sí, yo creo que era más blanca La playa de Zanzibar, ¿eh? Lili Nos has timado O nos han timado Sí Es obra de los masones Y el gobierno australiano Para que vengan aquí los turistas Estoy seguro Sí Sí No, en verdad sí es bastante blanca, chicos Jopa, ¿tú sabes por qué es blanca? Pues sí Espérate ¿Lo busco un segundo? Jamás no es la realidad Esta playa tiene un récord Guinness De la más blanca del mundo ¿Y por qué? Diréis Pues mira, porque está petado de granito de magnesio Que salen de los corales Interesante, interesante Adri, al final sí que se ha despertado Para venir a ver la playa ¿Qué crees que ha merecido la pena venir hasta aquí? Ni confirmo ni me miento, la verdad Si tú tuvieses que venir simplemente desde España Para venir a esta playa, vendrías Serán por culo a la playa Esa, como un huracán Adri es muy optimista, como veis De hecho, Adri, fijaos Si te tumbas, te camuflas, ¿eh? Tu camiseta es igual que la playa En verdad, sí, ¿eh? Vamos a parar, para, por favor Te quiero echar un poco para ver si se camufla A ver, a ver, simplemente ponte Te veo, que vais a tirar tierras Porja, que te estoy viendo No te tiras tierra, venga Dex, que te veo No, que no te voy a hacer nada ¡Hala! Eres la arena A ver, a ver, a ver A ver, túmate, túmate, túmate Si es que podía Para, me cago Estabas tumbado y podía ir andando Y no sé si era la arena o tú Por fin Tenemos un canguro justo ahí Mira, Jopa Lo tenemos justo ahí Un canguro en libertad Espérate un momento A ver Ahora sí que sí Estamos listos para acercarnos A un canguro mazao Aunque bueno, este no parece que vaya mucho al gimnasio Sería yo, en canguro ¿Qué pasa, tío? Dios La última vez que estuve tan cerca de un canguro fue en el santuario de Fran Pero era más pequeño Este es bastante más grande No, no lo voy a tocar No vaya a ser que me meta un puñetazo en los huevos y no lo cuente Pero en principio nos han dicho que hay otra playa Como por ahí abajo Que ahora vamos a intentar ir En la que está petado de canguros Pero mirad, está este canguro aquí Más chill que chillín y se la pela Que esté detrás suyo bloqueando En plan Hola Hello Aquí habla en inglés, supongo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Los españoles aquí, ¿eh? No, no eres español Los vídeos que yo veo cuando estoy comiendo Mentira, ¿los conoces? Ah, soy tipo influencer Eh, más o menos Más o menos, sí ¿Conocés el programa que se llama Fran de la jungla? Ah, hola Ah, es mi programa Es un programa ¿Vos es Fran de la jungla? Sí, sí Mira, mi camiseta Mi cumpleaños hoy Muchas gracias Aquí estábamos viendo un canguro Está explicando cosas del canguro Porque, en plan Mi programa va sobre explicar cosas de animales Me meto con rinocerontes Sí, sí Pasa que una vez metió un animal en su casa raro Y ahí No, ese fue un youtuber de España Que es jilipollas Sí, que metió una capibara en su casa Amigo suyo, amigo suyo Sí, esa verdad Y aquí estoy hasta ahora Sí, amigo suyo Yo le castigué Yo me encargué de castigarlo, sí Pues encantado, chicos Ya sabéis Ver mi programa Vamos Wild Fran con Fran de la jungla Perfecto Chao Nos estamos adentrando ahora mismo En el bosque de los canguros Y por fin hemos encontrado Uno de los grandes Aquí está Este Os prometo que si se pone de pie Es igual de alto que yo Y podría hacer un combate de boxeo contra él Pero me mataría Nadie quiere eso, ¿verdad? Tampoco queremos que después me mate Fran de la jungla Así que Hola Hello, buddy How are you? Son como En plan Muy calmados, ¿no? En plan Ni corren Ni se asustan Míralo, míralo Madre, 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 madre Cuidado que sale en la carretera, chavales Míralo, 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 míralo Míralo, qué grande es Dios mío Vaya pedazo de huevos, bro Le cuelga mazo, tú Me recuerda a alguien Mirad Este tiene a un bebé ahí dentro de la bolsa Fijaos ¿Veis que salen como unas patas ahí? Hola Sí Tienes un bebé bien bueno ¿Qué hace? ¿Cómo respira ahí dentro? ¿Qué? ¿Cómo respira ahí dentro? Pues bueno, básicamente ¿Cómo respira? Es una buena pregunta No tengo ni idea Mira cómo se mete el bebé Corre, mira Mira cómo se mete Se va a meter dentro de la bolsa ¿Está mirando? No Todos expectantes a que se meta Y no se metió No, se van corriendo Vamos Se metió Se metió Se metió Se metió, Hoppa ¿Lo has grabado? Lo tengo cazado Wow, qué increíble Hola Hola, pilota, Hoppa Hola, qué hace Madre mía, Hoppa Tienes toda la espalda llena de moscas Y... ¡Ah! Una ha caído Una ha caído Una de 200 Ya me siento mal Porque las moscas van a la mierda, ¿no? Efectivamente Lo has dicho tú Lo he dicho yo Lo has dicho tú Y luego me dice a mí que le digo cosas Se lo ha dicho y lo dice solo Bueno, pues no se queda corto, ¿eh? Tiene ahí como 7, 8 Él no te ha duchado hoy, ¿no? Pero, ya está ¿Tú quieres boxear? Pues vamos a boxear Muy, muy seguidores de la serie Y estamos encantados de conoceros, la verdad Joder, en un placer, tío ¿Qué tal? Un placer ¿Cómo estás? Encantado ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado Muchos españoles por aquí, tío Sí, sí, en Australia es una locura Nos han dicho que en esa cueva de allí Puede haber tortugas marinas durmiendo a lo mejor Así que vamos en silencio, chicos Bueno, pues jamás hubo ninguna tortuga ¡Eo! Hombre, lo ha ido guay A ver qué Bueno, Adri, es un trozo de basura, tío Vale, a ver La idea de acampar, Lili, estaba bastante bien Lo que pasa que, bueno No sabía yo que iba a haber un temporal en la playa Tampoco me lo esperaba, Lili Probablemente si montamos aquí la tienda de campaña ¡Vueles! Ah, imposible que la montemos aquí Me han dicho que hay serpientes Se la acaba de inventar No, no Me lo han dicho antes de los españoles Que hay serpientes Nada nuevo Palmazo tras palmazo A nosotros no nos impresiona A ti igual te raya Pero... Está que esto me raya Pues nada Vamos a ver si encontramos otro sitio para acampar Porque aquí me da a mí que... Complicado Pues tía, adiós o algo Adiós, venga Adiós, Jopa Jopa, me das envidia Adiós, Jopa Adiós, Jopa Venga, Jopa ¿Esto para qué no te pasa a ti, Adrián? Eso me pregunto yo Estoy en camino al Prime Estoy haciendo un Prime real Estoy entrando al Prime, ¿no? Venga, tú, métete en el coche Venga, me ha salto Ah, que me hagas timing Eh, ya, ¿no? Adiós, Jopa Adiós, Jopa Adiós, cuida Cuidada al Jopa, ¿vale? Cuidada al Jopa ¿Cómo? Adiós, Jopa, Free Jopa ¿Qué cuidamos y le cuidamos? Free Jopa Free Jopa Free Jopa Venga, Jopa, adiós Ten cuidado, Jopa Que a veces se le va el coche por la arenilla Así hoy la palma, Jopa ¿Qué está pasando? Sé que no entendéis nada Bueno, yo tampoco Resulta que, como sabéis, habíamos venido a esta zona para acampar Pero se ha quedado mal tiempo Y queremos volver a Sydney Y queremos volver a un hotel Ya sabéis que yo no pido muchas cosas Simplemente una ducha y una cama Y soy feliz Y buen wifi para los vídeos Y buen wifi para subir el vídeo Y aquí, pues bueno, no hay nada de eso Pero resulta que, como sabéis, Australia es una farsa Australia no existe Realmente es España, está todo lleno de españoles Acabamos de conocer a dos chicas españolas Que habían venido aquí a acampar Y nos han dicho que sí queríamos acampar Entonces, bueno, no queremos acampar ninguno de este coche Bueno, Adri sí, pero tiene que editar Así que no puede acampar Entonces Jopa sí quería acampar Y se ha quedado con ellas en el coche No las conocemos de nada Igual están enfermas mentales Y van a secuestrar a Jopa O van a hacer borracoa con él, quién sabe No, eran majas, eran majas las chavas Sí, en verdad eran majas Pero bueno, que básicamente hemos dejado a Jopa Con dos desconocidas Y bueno, nosotros nos vamos a un hotel Y Jopa se queda con ellas Si Jopa muere, si no sé, pues Rip Jopa, Dev Jopa Descansa en paz Fue un placer conocerte amigo mío Y surrealista No intentéis buscar una explicación A lo que está pasando Lo que tiene que ser muy gracioso Es Jopa ahora mismo En ese coche Súper nervioso Dinamizando Dinamizando O sea, yo lo predigo Habrá cambiado la voz En plan, ¿estará hablando como más así? Más andaluz, más andaluz seguro Más andaluz también ¿Qué eso le pasa? Menos con Lili Si le pasa con Lili, bro Jamás le pasará con Lili Porque ahí me... ¡Bua! Cortón Te vamos a enseñar Lo que es una verdadera actividad In Sydney Vale Tengo miedo de esta conductor Yo conozco, vamos Mira, tan de puta madre Que me estoy cayendo para el lado, ¿sabes? Yo sé que esta gente Se va a ir aquí En plan, me van a dejar tiquitirado Voy a tener que acampar Con esta muchacha en el coche Y no sé qué pasará, la verdad ¿Qué está haciendo? Que te tienes que bajar ¿Cómo? Que te tienes que bajar La muchacha ya es tanto graciosa Y me acabo de montar coche Tenemos galletas velvita También tenemos tomates cherries Burrata Pesto ¿Qué te gusta con esta comida? Pues mira, todo lo que habéis dicho no me gusta nada No Eh, yogur Tampoco Eh, frutos secos Sí, porque me he alimentado Así de frutos secos Vamos a hacer una barbacoa ¿Barbacoa? Hoy toca barbacoa Bueno, nosotros vamos a dormir En un motel de carretera Que acabamos de encontrar en el camino Porque literalmente estamos en medio de la nada Que mirad, no hay ni recepción ni nada Tú llegas directamente con el coche Y hay una pantallita aquí Te salen aquí las habitaciones que hay La pagas aquí como ¿Quién paga? Pues pones aquí los adultos Somos cuatro, no sé qué Una noche Y aquí le das a pagar con tarjeta Se puede pagar hasta con el móvil Ahí pagas Y ya está El hotel más rápido que he visto en mi vida ¡Qué guay! Y luego aquí como si de una máquina expendedora se tratase Te sacan las tarjetas de la habitación Vale, ¿qué me queréis? Lleva a comprar alcohol, ¿no? Lo primero En plan, me había montado aquí A comprar alcohol A comprar alcohol ¿Qué queréis? Calimocho No sé ni lo que es Coca-Cola con vino rojo O sea, vino tinto Hoy vayas a ser mi mami, ¿vale? Venga Nos vamos a bañar en la playa, ¿no? Vale ¿Qué te quieren robar? ¿Me quieren robar? ¿Qué te quieren robar? ¿Por qué? Porque te lo doy Yo soy de fiel Y mira que se baja ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hola, vlog! ¡Hola, vlog! Yo! ¿Qué pasa? Yo ¿Qué es tu nombre? George George ¿Qué es para YouTube? JP, sí ¡Hola! ¡Yo! ¡Yo! ¡Adiós! ¿De dónde vas? España, bro España Sí ¿Quién vas a ir en la Liga? La Liga ¿Quién vas a ir? Ronaldo o Messi Real Madrid o Barça Real Madrid o Barça Oh, yo voy a ir a la Baja Girona 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 Me quedé con mis dos amigas ¿Dos amigas? ¿Qué pasa? Sí, tengo dos amigas Yo no lo veo en Australia ¿Qué pasa? Puedo yo, estoy en mi prime ¡Suscríbete a YoSoyFlex! ¡Suscríbete! ¡Qué legendas! ¡Vamos a Australia! Vamos a pillar tres Si sería hoy de fiesta hay que irse con este correo Yo este para mí, este es el tocho, ¿no? Ah, pero vamos a salir hoy de fiesta No, la fiesta la hacemos nosotros en donde sean Alcohol lo primero y lo más necesario Comida, ni hace falta ya ¿Te gusta el vodka? Me gusta El tío se está riendo porque este la valía demasiado Ok, el Absolute Vodka, la pequeñita Encima invita a mi amiga A ver, igualmente me tenía que invitar porque tengo la tarjeta por lo que da Mañana tendré que sacar algo Botella por un manama y frame, yo no Yo me voy a quedar mirando el techo, la verdad Pues nada, amigos, voy a dormir Como cada día, en cuanto cierre los ojos Probablemente en cinco segundos este seco, este completamente out Completamente en coma Es surrealista que hayamos dejado a Hoppa con dos chicas españolas que no conocemos Pero ha sido bajo su propia voluntad Él ha querido irse con ellas a acampar por ahí Gracias por ver, como siempre un like y una suscripción se agradece un montón Nos vemos mañana Vaya día más, completamente surrealista Supongo que esto es nuestra vida, es lo que buscamos, ¿no? Para un contenido fresco para vosotros cada día Ser una película en la vida real Lo que pasa es que claro, en las películas, pues bueno El guionista va tocando un poco Que no mueran Cuando quieren, tal Aquí a lo mejor, pues quizá es nuestro último día y no lo sabemos En fin Yo me despido Me callo ya Chao, gracias Por ver La la gogo La la gogo